También aquí en este cuadrilátero la persona que ha hecho posible este Argoños Boxing Day que hayamos podido pasar esta jornada que empezaba a las 12 de la mañana, nada más y nada menos que a las 12 de la mañana con un entrenamiento público, seguíamos con una paellada y culminamos con esta grandísima grada, el alcalde del Ayuntamiento de Argoños, Juanchi Barroa. Señores y señoras, tienen ustedes aquí en Santander, aquí en Cantabria, perdón, una persona nacida en noviembre de 1953, comenzó su tabla por el museo, por el museo rectado allá por diciembre del 75, imponiéndose a Juan Barros en Santander, mantuvo su invatiliar nada más y nada menos que 24 combates, disputando en abril del 78 en la Toscana Italiana el título europeo. Contra Franco Zurdo, 15 saltos para llevarse un juro. Y atención, habiendo disputado tres veces el título de España del 3º mayo, señoras y señores, cayeron después otros 5. 40 victorias, 5 derrotas, 3 doblos, 14 caos técnicos, 8 veces campeón de España, Argoños se ponen pie para recibir a Esteban... ¡Eleviado! 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 ¡Eleviado, no todo, no todo se acaba ahí! Señoras y señores, tienen también aquí en Cantabria el único campeón del mundo que ha habido de museo aquí en Cantabria. nació allá por agosto de 1951 en el recinto ferial de Torlavela de 6.500 a 8.000 espectadores en entradas desde 600 pesetas a 4.000 pesetas y ante el panameño Rafael Ortega del que dijo vaya pequeñazo volveré con el título a Panamá y señores y señoras no lo hizo allí se proclamó campeón del mundo del peso pluma y 4 veces campeón de España 54 combates, 30 victorias, 24 los porcao 13 derrotas y tan solo 2 duros señores y señoras en este cuadrilátero el campeón del mundo Cecilio, Cecilio y no Hico Lastra Ya lo tenemos aquí al tan bellísimo del mundo Hico Lastra Y como no la federación, repetimos ha tenido la grandísima gentileza de dar al César lo que es el César al campeón lo que es del campeón y aquí el señor Antonio Martín Alán presidente de la Federación Española de Museo que de persona no lo ha denegado ha venido a dar el pinturón de campeón de España a Esteban Mejía Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo y se ven años de esfuerzo recompensado pero esto no se acaba aquí no porque también han querido brindar y la gentileza de la federación ha sido que también ha sido campeón de España también tiene que tener este pinturón en su casa Cecilio Uto Lastra Esto todavía no se ha acabado Si ustedes quieren revivir estas historias del museo historias en blanco y negro y historias en color no pueden dejar pasar la oportunidad de adquirir el libro Museo Cantabria 1915-2014 que por tan solo 15 euros les cuenta en imágenes y en textos lo que ha sido el Museo Cantabria entre otras cosas la historia de estos dos hombres Señor presidente de la federación por favor acérquese al medio del ring porque el Ayuntamiento de Argoños también ha querido tener un detalle con usted dado la gentileza dado la bondad que ha tenido desplazarse hasta aquí hasta Argoños para rendir homenaje a estos grandísimos campeones El alcalde del Ayuntamiento del excelentísimo Ayuntamiento de Argoños Juan Chi Barroa Catrena le hace entrega del esquilo en bronce del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Argoños al presidente de la Federación Española de Museo Antonio Martín Nadal presidente Uco Uco Esteban Uco Esteban por favor Nuestros canterones de España Nicolás y Esteban y Esteban y Esteban Muchísimas gracias y con el permiso de todas estas personalidades, que continúe el espectáculo. Gracias por ver el video.